Daniela Navarro rompe con Nacho Casano y muestra un ejemplo de respeto y madurez. Cuando todo parecía que estaba bien, este último fin de semana, fuimos sorprendidos con la noticia. Daniela Navarro anunció, a través de su perfil de Instagram, el fin de su historia de amor con el actor argentino Nacho Casano. La famosa actriz escribió, son cuestiones muy personales. Yo soy lo que ven. No finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación. Pero yo Daniela Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz. Además especificó, tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir. Lo siento. Estoy bien. Alivianada de ya soltarlo. Continuó. La vida no es Instagram. Prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran. Pónganme a mí como la mala. Total yo y la gente que me ama saben quién soy. Dada cierta reacción inadecuada de la fanaticada, la querida famosa pidió que dejen de especular. Y afirmó que, siempre lo voy a querer y apoyar y no voy a permitir que hablen mal de él. Es un gran ser humano y siempre estaré para él cuando me necesite. Y siempre, siempre mi hogar y mi familia estará abierto para él. Así que no me vengan a hablar mal de él que mi cariño está intacto, pero transformado. Y con firmeza, Daniela Navarro, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, dejó claro que el señor Casano siempre significará algo grande y especial en su vida. Mi admiración para la actriz venezolana que no está dispuesta a permitir que hablen mal de quien fuera su pareja. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.